El propio bando de seguridad establece funciones que debe de hacer el policía municipal y funciones que debe de hacer el tema de tránsito municipal. El tema de tránsito es una cuestión de realidad, pero todas las autoridades en esto no modelo de seguridad estamos obligados a trabajar de manera coordinada y por eso repito, cada quien en lo suyo, pero todos en lo de todos, que es la materia de seguridad. No podemos obligar, porque no tenemos, primero, no tenemos la... Estamos en una, a ver, dos partes. En tema de policía, somos 1.400 elementos y estamos esperando contratar 1.300, 1.400 en los próximos dos años y medio. En cuanto al tema de tránsito, están a través de patrullas inteligentes y dotados de mayor número de tecnología, estamos revisando el tema de las situaciones y los cruceros donde hay más peligro de accidentes, donde sabemos que se cometen mayor número de infracciones y también estamos tratando de usar la tecnología, como ustedes lo saben, lo del tope inteligente. Entonces, son varios escenarios. No podemos obligar a alguien que está en la corporación de tránsito, con derechos laborales adquiridos, con una vocación de servicio definida, a que cambie su vocación por una instrucción. El Tribunal Nacional de Seguridad Pública establece un mecanismo casi de 950 horas de preparación. Nosotros estamos dando más de 100 horas, es decir, estamos 100 horas más, con la intención de ver el tema de perspectiva de género, derechos humanos, algunos otros mecanismos que nos hagan el tema de proximidad. Y entonces, empiezan con un tronco común, tanto policías como tránsito. Hemos atestiguado la última graduación de los cadetes, pero las últimas materias sí son de especialización. Unos se van al tema de policía y unos agarran la vocación de tránsito. Entonces, no podemos obligar a alguien que tenga una vocación de servicio distinta, pero los que estén interesados en participar en este nuevo modelo, está abierto, regresan a hacer ese, ya tienen el tronco común autorizado, solamente hacen ese nuevo módulo que les corresponde y se da. Más que el manejo de arma y lo ideal, lo ideal es poder seguir en este modelo de cooperación y participación, tanto a las autoridades como con la ciudadanía. El tema de tener más armas en las calles, debemos de tener un proceso previo, que es el tema de la convicción del servicio, de la pasión y vocación, y también de la preparación. Y en ese sentido, también tenemos necesidades viales y de tránsito, como también tenemos necesidades de seguridad y de policía.